Visión informativa, segunda emisión, en la sección de Cine con Cuauhtémoc Ruelas. Bien, antes de darle la bienvenida a Cuauhtémoc Ruelas y a Omar Íñigo, que lo acompaña en esta ocasión para hablar de cine, quiero agradecer todas las llamadas. Luisito, ya viste, te gané la apuesta. Me vas a tener que invitar a comer. Lili Lucero, Arcelia Nieto, Arturo Ríos, Bárbara Ávila, Pedro Imperial, Margarita Serrano, Esmeralda González. No que no, Luisito, nos están viendo y nos están escuchando. Y me están diciendo una llamada ahorita de última. Jimmy Cruz, Yuli Cruz. Y el teléfono para las últimas llamadas, 973-4826. Te derroté y no sé jugar fútbol. Pero bueno, no, es que me contemos bienvenido. Muy buenas tardes. Me dio el amor propio a Omar. Muchas gracias. Digo, ¿cómo? O sea, me dijo que nadie me iba a ver porque estaban en el fútbol. Además, pues ya 3-0 ya creo que ya. Sí, ya. Este arroz ya se coció. Pues falta el de vuelta, pero el que se juegue en Nueva Zelanda esperemos que también lo... Pero con esta ventaja yo creo que ya está. Está difícil, ¿verdad? Está asegurado que México va al mundial. Bueno, saludos a mi papá que también ha de estar muy contento. Pero bueno, esto se llama Marcelo. Así es, Rocío. Y tú documentanos acerca de tu invitado. Muy buenas tardes a los televidentes y también a los rodoscuches. Pues hoy en Hablemos de Cine traemos un invitado que es Omar Íñigo, es un cineasta tijuanense que ya trae, bueno, se va a estrenar su ópera prima, Marcelo, el 16 de noviembre en Cineteca Tijuana. Y pues está aquí acompañándonos para darnos por menores y obviamente para invitar al público a lo que es la premiere de Marcelo. ¿De qué se trata Marcelo? Pues es la historia de un joven aproximadamente de 25 años que es amante de los cómics, de las historietas. Tiene un superhéroe favorito que se llama Platino Key del Vaquero Galáctico. Pero también tiene una madre sobreprotectora, muy dominante, que no lo deja ser libre. Entonces esta película, Marcelo, cuenta la historia de un joven que lucha por seguir su propio camino y no el que él es impuesto por su madre. En esta película Marcelo es interpretado por Aarón Díaz y la madre... Muy buen actor. Muy buen actor. Creo que en esta película es toda una revelación porque vemos una cara de él que no conocíamos y también pues una actriz que no necesita mayor presentación, Laura Zapata, que también es muy conocida por la televisión y el teatro también. ¡Ay, qué orgullo me da! O sea que tú, tijuanense... Sí, orgullosamente. ¡Orgullosamente! ¡Uy! ¡Qué orgullo me da! Mira, yo no soy de aquí, pero soy adoptada por Tijuana y me da muchísimo orgullo. Además, estoy viendo la manufactura. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevaste? Estaba viendo por ahí también a este Joaquín, ¿no? Está Joaquín Cosío, Mario Zaragoza, Héctor Jiménez, también actor tijuanense que ya muchos conocemos aquí en la ciudad. Así es. Y este... Sí, Héctor Jiménez empezó haciendo teatro aquí en Tijuana. De hecho, los dos llegamos a hacer teatro en esta ciudad. Después empezamos a hacer cortometrajes y pues ahora es un actor que ha llegado hasta Hollywood. Él actuó en Nacho Libre al lado de Jack Black haciendo el papel de Esqueleto y ahora él actúa y produce esta película. Este que es pues mi primer largometraje que ya estuvo en el Festival de Morelia, en el Festival de Guadalajara, estuvo también en el San Diego Latino Film Festival. Ya estuvo en Isia, Italia y Barcelona recientemente. Oye, ¿cómo le ha ido con la crítica? Pues mira, yo tuve la fortuna de ver la película en el San Diego Latino Film Festival precisamente este año y tuve también la oportunidad de entrevistar a Omar horas antes de la premiere. Cuando vimos la película, la respuesta del público fue muy favorable. La verdad, yo no lo he dicho en otras entrevistas que le he hecho a Omar, no porque esté aquí Omar, se lo he dicho, lo escribí también para una revista. Me parece que la película funciona muy bien, Rocío, porque es una cinta con un humor muy familiar y algo que tiene Omar y que lo menciono también en esa crítica y lo menciono ahorita, él es muy buen guionista. O sea, él escribió la historia y lo que logra hacer es que los personajes sean entrañables, que uno se identifique con ellos, la manera de hablar, se siente uno con ellos, lo que viven. Además, Laura Zapata le da el clavo. ¿Verdad? Esa es otra cosa. Hay que no me esté viendo. Ay, Laurita, no te vais a enojar. Pero sí, neta que sí. O sea, la verdad, sí parece una mujer, la ves y parece una mujer dominante y todo esto, ¿no? Sí, fue un deleite trabajar con ella. En realidad me siento privilegiado de haberla tenido en mi primer largometraje. Todo un honor para todos nosotros. Fue muy interesante trabajar con ella dado que ella estaba acostumbrada a trabajar más que nada en telenovelas y en teatro. Y tenía mucho tiempo sin hacer cine. Tengo entendido que la última película que había hecho era El patrullero 777 con Mario Moreno Cantillo. Ya llovió. Ya llovió. Dejó pasar pues algunas décadas justo porque a ella no le gustaba el tipo de cine que se estaba haciendo por ahí de los años 60, 70, que se usaba mucho el cine de ficheras, el cine de cabareteras, de doble sentido, de albures. Entonces, ella se alejó del cine, se enfocó al teatro y a la televisión. Y esta es, pues ahora sí que la primera oportunidad que se da y que nos da de verla en la pantalla grande. como mamá de Aarón Díaz. Marcelo se estrena el 16. Este sábado 16 en la Cineteca Carlos de Uncibáis del Secud a las 7 de la noche. ¿Y es un lugar con determinado cupo? Entonces. Sí, bueno, pues vayan apartando, comprando sus boletos en taquilla, en el Secud. Tengo, no sé si pueda decir el precio o lo que va a costar. Tengo entendido que son 100 pesos porque va a estar el elenco presente. Es decir, va a estar Laura Zapata, va a estar Aarón Díaz, ahí los podrán ver, a lo mejor hasta pedir autógrafos, quién sabe. Para estudiantes cuesta al 50%. Tengo entendido que son 50 pesos. Oye, ¿y tú dónde estudiaste cine? Bueno, pues estudié en lo que es el Southwestern College, que es un lugar muy conocido para la gente de aquí de Tijuana. Ahí estuve cuatro años y después me mudé al DF y estudié en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Oye, Omar, perdón, ya te voy a dejar hablar. ¿Es tu sección? Estoy de invasor aquí en la sección. No, no, pero... Oye, yo siempre me pregunto, perdón, es algo que siempre... Bueno, ¿y qué gana el director? Porque el productor sí recupera su costo para la taquilla. Si bien le va. Pero hay veces que recuperan, olvídate, pues tantos productores que son millonarios. Pero ¿y el director qué cobra un sueldo? ¿Cómo está la cosa? Cobra un sueldo semanal que, bueno, siendo uno director que va empezando, porque bueno, no es que vaya empezando, pero es mi primer largometraje en forma, cobra un sueldo semanal, pero me sirvió para pagar la renta. Tampoco creas que me pude comprar casa. O sea, que es más... Es como nosotros los periodistas, es por amor al arte. En realidad la inversión va más allá del dinero. ¿Por qué? Pues porque una película la intención es que se quede para futuras generaciones. Y de alguna manera nos sirve a nosotros como directores el darnos a conocer, a conocer nuestro trabajo y también darnos a conocer como directores de cine, como cineastas. Oye, Omar, ya me voy a callar. Tienes dos minutos. ¡Ay, sí! Tienes dos minutos. No, este... ¿Recomendaciones para este fin de semana? Recomendaciones rápidamente... Aparte de Marcelo. Aparte de Marcelo, que es el 16 de noviembre, este sábado precisamente, pues se estrenó la película... Bueno, se va a estrenar pasado mañana la película, el remake de Carrie. Entonces, para los que están relacionados con la película original de 1976. No creo que la supere. Es que ya la vi y sí me gustó mucho. ¿Ah, sí te gustó? Es muy buena. ¿Ah, sí, si Spaces la supera? No creo. Ah, pues es que yo soy... Digo, Chloe Grace Moretz es una de mis actores juveniles favoritos. Ah, bueno. Esa es otra cosa. Pero, ¿así, sí? No, no creo que la supere en la primera versión de Carrie. Así rápidamente. Sí se la recomiendo. Para los que les gusta cine de género, creo que este remake o reinterpretación, ya es que ahorita ya no se sabe, ya son remakes o reinterpretaciones. Me pareció muy buena película y sí la recomiendo la verdad ampliamente y con seguridad para que la vayan a aprender. ¿Calificación? A esa le vamos a dar un 9.5 nomás para que no digas que soy magnánimo. ¿Ya la viste? No la he visto, pero soy amante de la versión de Brian de Palma. Sí, no, hombre, Brian de Palma, no, hombre, olvídate. Pero, bueno, voy a ir a ver la película para decirle a Cuauhtémoc Ruelas si sí o si no. Y el sábado están invitados a Marcelo a las 7 de la noche en la Cineteca Tijuana. Me apartas lugar, ¿eh? Así voy a ir. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y felicidades por tu talento. Muchas gracias. Y no voy a decir tu edad, pero eres tragaños. Ahí sí. Sí lo soy, no lo debo. Bueno, nos vamos a quedar con el thriller de Marcelo. Gracias a Cuauhtémoc Ruelas por este invitado y perdóname por haber invadido tu sección. Nosotros seguimos en radio, ¿eh? Y nos falta mucho que platicar. Así es que quédese en la 14.70 y mañana, por supuesto, en UTV Canal 124 a partir de la 1 de la tarde. Gracias al productor Luis Gutiérrez te gané. Y a Yesenia y a Betsa Perales, a todo el equipo, muchísimas gracias por todo su apoyo. Hasta mañana. ¿Alguna vez te has sentido como extraterrestre? Número uno. No se te hace que ya estás bastante huevoncito. De hecho, perdón que te lo diga, pero ya eres un hombre, Marcelo. Muchos hombres a tu edad se casan y tienen hijos. ¿Y mis rentas? La patria está pobre, señora Marta, pero le voy a pagar, le doy mi palabra. Si para finales de mes no has pagado la renta, a mí no, no te va a poder. Marcelo está muy bien en tu estado. Bañate. Rasura tú. Depírate. Este árbol. Arregalarte los dientes. ¿Perdón? Hasta ahora. ¿Está loca? No te va a caer. No te va a caer. Mi amor no se va a caer. Es... Tú eres mi hombrecito de la casa. Si insiste, ¿le puedo decir en dónde estuvo anoche, Marcelo? ¿Qué? ¿No te parece muy bonita? Ay, Marcelo Derecho. Esto fue Visión Informativa Segunda Emisión. No te parece muy bonita. Unaución. No te parece muy bonita. Viviónkom... Subtitulado por Jacques 2016